... ¿Qué tal? Como siempre sean bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella... ...en este espacio patrocinado por Baqué, esta marca fantástica de café... ...que nos está permitiendo conocer diferentes cafeterías, restaurantes... ...de todo el término municipal de Marbella. Bueno, uno de los clientes de Baqué es este restaurante ubicado... ...en esta zona magnífica de Marbella, en esta zona de las chapas... ...el restaurante Together, al frente tenemos dos hermanos, son sevillanos... ...y llevan dos años con este negocio, pero han conseguido tener esa clientela... ...siempre decimos clientela barra amigos, personas que hacen su parada... ...de vez en cuando vienen a comer, a desayunar... ...o simplemente reencontrarse con otros vecinos de la zona. Bueno, pues hoy entre los clientes de Together vamos a conocer... ...a una persona que me han dicho que tiene muchas cosas que contar... ...que tiene una larga trayectoria y una muy buena forma de contar las cosas... ...que también es muy importante, él es Manuel García González Alleo... ...bienvenido Manuel, muchísimas gracias, Manus es como te llaman... ...sí, me llaman Manus, Manus con S, porque en Manu hay muchos... ...pero Manus pocos... ...me lo pusieron en Estocolmo hace cincuenta y tantos años... ...Manuel, ¿de dónde eres? Nacido en... ...Madrid... ...una pequeña, vamos a hacer una pequeña ficha... ...nacido en Madrid, ¿y qué hace un madrileño en Marbella? Pues yo vine de Estocolmo, que viví allí... ...en uno de mis viajes y conocí a una granadina y... ...bueno, me casé, estaba cansado de... ...de dar vueltas... ...de dar vueltas por toda Europa y nada, me quedé aquí del año... ...bueno, 76... ...tantos años llevas Marbella... ...y se ha quedado aquí o... ...no, no, no, me muevo mucho, voy a Estocolmo mucho... ...a Asturias... ...me gusta mucho, Santander... ...pero normalmente aquí pues Madrid ya no, Madrid no se puede vivir ya... ...ya es que un... ...Madrid no, no es mi Madrid... ...¿cómo recuerda a aquel Madrid? ...hombre, porque realmente soy de Chamberí, de la calle Urbana... ...he estudiado allí... ...hasta los 18 años que me fui a Suiza... ...me fui con una azafata y me quedé allí en Ginebra... ...y luego me fui a Italia... ...viaja por todo el mundo... ...yo conozco Sudamérica, conozco cinco países... ...luego África, he estado dos veces también con Jaime de Mora... ...que era amigo del presidente de Sissi Mobutu Seco... ...y estuve ahí también y... ...y Europa quitando Rusia y los países muy del este... ...la conozco toda... ...y por qué Marbella, por qué vino a Marbella, ¿lo recuerda? ...sí, porque mi hermano tenía un apartamento... ...en los... ...el edificio mediterráneo... ...y yo iba al norte siempre, que me gusta más... ...y me dijo, ven aquí, ven aquí... ...y entonces... ...viene aquí en el 70 o por ahí... ...y nada, pues ya... ...venía con él... ...¿le gustó lo que vio? ...¿cómo era aquella Marbella de los años 70? ...pues, en el año 70... ...sí, porque mi sobrino tenía dos años, sí, en el 70... ...pues ahora, eran cuatro gatos... ...era lo que es el casco antiguo y punto, se acabó... ...en la calle Ricardo Sollano eran chalés... ...y poco más, ¿no? ...no, en Santiago estaba en la playa... ...el restaurante Santiago... ...sí... ...no, no, era, era... ...¿pero le gustó lo que vio? ...sí, sobre todo el clima... ...sí, porque... ...y es verdad que ha cambiado, ha cambiado mucho... ...mira que tenemos a Fran, que nos trae un... ...un cafelito... ...y el doctor, y luego... ...decimos que aquella Marbella de los años 70... ...como decía, que eran... ...cuatro casas, ha cambiado mucho... ...y ha crecido mucho la ciudad, ¿no? ...gracias a Fran. Sí, parte sí, claro... ...parte de, por ejemplo, la entrada y eso... ...hay una cantidad de... ...gente, gente extraña, que a mí me resulta extraña y no... ...no le hace mucha gracia, ¿no? No. Usted me dijo, Manus, que vino... ...porque su hermano tenía aquí un apartamento. No, mis hermanos son de Madrid todos... ...mi hermano ya muerto... ...y tenía, el suegro tenía dos apartamentos... ...en el, ¿cómo se llama? Acaba de decirse, en el Mediterráneo... ...que está en el centro de Marbella. ¿Y por qué decidió quedarse? Por eso, porque conocí a esta chica... Granadina. Sí. Y se quedó aquí, bueno, y ha vivido aquí todo... ...siempre ha tenido aquí, digamos, su... ...su punto de partida, aunque ha viajado mucho... ...que ahora me contará si quiere algún viaje... ...o alguna anécdota... ...pero siempre ha decidido... ...siempre ha tenido aquí... ...este punto. ¿Por qué? Porque... Yo a Madrid no volvería, por ejemplo... ...no, de ninguna ciudad. Esto como también se asocia mucho, París... ...estaba hablando con el señor que... ...que también ha vivido en París... ...y nada, y... ...¿qué tiene Manús Marbella para que uno decida quedarse aquí? El clima. El clima es fundamental. El clima. A pesar de que hemos estado un tiempo... ...bueno, y parece que va a tener un año de lluvias. Sí, sí, un año, pero fíjate a lo que... ...lo que está sufriendo en el centro de... ...la península o lo del norte, hasta incluso los... ...los, ¿cómo se llaman? Los canarios. Claro que no. Es bueno comparar, muchas veces los que vivimos aquí... Claro, que se quejan, está lloviendo... ...¿qué quieres, que no llueva nunca? Claro. Tampoco hay que tener tanto miedo a la lluvia, ¿no? No, que de nada. Pues si no, es como... ...habrá llovido en Canarias, pero yo he estado... ...a ver dos o tres veces a un amigo en Canarias... ...y ahora eso era un erial, era todo... No había... No había nada verde, ni... Claro. Árido, seco... Tiene que llover. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a que llueva... ...o por lo menos tan intensamente en tan poco tiempo, ¿no? Porque por eso también la ciudad, las infraestructuras... A mí me gustan las cuatro estaciones. ¿Ah, sí? Sí, sí, el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Yo decía que los que vivimos aquí todo el año... ...estamos aquí todo el año... ...pues al final acabamos, nos vamos cansando... ...pues es el tráfico, que si llueve demasiado... ...sacamos la lista de las quejas... ...pero a veces es bueno salir para comparar. Usted que ha viajado por diferentes... ...y ha vivido en diferentes países... ...muchas veces perdemos un poco la referencia, ¿no? Sí, el que más me ha gustado por encima de todo... ...fue Suecia. Suecia. Yo estoy... ...y en Estocolmo estoy enamorado. ¿Qué tiene Estocolmo? A ver, véndemelo Manus, que yo no lo conozco. Te lo voy a decir en dos palabras nada más. Mi hermano Ignacio fue piloto del rey Juan Carlos... ...durante 16 años, militar. Y conoce todo el mundo, claro. Juan Carlos se movía por los cinco continentes. Y la primera vez que fue a Estocolmo... ...dijeron, me dijo, dice... ...para mí es una de las ciudades más bonitas del mundo... ...y si me apura, la más bonita, me dijo. Suecia, fíjate, Estocolmo. Estocolmo. Y la gente que recomendaba un vuelto y fíjese. Increíble. Una ciudad preciosa y de clima, ¿qué? De clima, claro. De clima no, te cae la... ...sin embargo, con la climatología... ...yo he estado hasta en Navidades pasadas... ...hace un año estaba allí. Sí. Y resulta que estamos a cinco grados sobre cero... ...hacía menos frío que en Madrid. Pero es raro, eso no es habitual, ¿no? Y ahora, que yo hablo mucho, tengo amigos ahí todavía... ...y viajo allí... ...12 grados sobre cero estaban... ...en Estocolmo, ¿eh? Y esto son todo islas, ¿no? No se lo sabrás. Sí, sí, sí. ¿Qué no debo perderme si voy a Estocolmo? A ver, un poquito más me de... No, es toda la ciudad. Toda la ciudad merece la pena. Pues es que, como decirte, hay cantidad de sitios... ...donde puedes ir y que... ...yo qué sé. Cosas estupendas. A mí lo que más me gusta de Estocolmo es el... ...acabamos la sala, la ciudad vieja... ...y luego, es que la gente no vive en la zona urbana... ...vive fuera, son todos bosques... ...es todo bonito, es que todo bonito... ...lleno de lagos, de... Manu, ¿tienes allí buenos amigos? Bueno, han muerto mucho. ¿Cuando tú les hablabas y les decías que vivías en Marbella? Sí, han venido a verme ya. Por eso, ¿qué les decías, en pocas palabras... ...cómo le describías, cómo le decías que era Marbella? Hombre, pues por el clima que tiene, claro. Ahora viene uno, después de Navidad viene uno... ...un amigo mío de Estocolmo, que yo vea su casa... ...además tenemos eso, que es que no tenemos que pagar el hotel... ...no tenemos que pagar nada, no, es que el avión. Tiene aquí casa, ¿no? Tiene... Yo vivo ahí. Muy cerquita, muy cerquita. La casa esa blanca que está recién hecha, no, la de al lado. Un sitio privilegiado, ¿no, Manu, esta zona? Hombre, sí. ¿Eres de paseíto a la playa? Todos los días tengo un perro, un dalmata... ...que lo iba a haber traído, pero... ...yo me creí que estaba por aquí en la televisión... ...con la cámara, aquí al hombro, iba a estar molestando... ...yo digo, no, no, no la traigo. ¿Ese dalmata le incita a salir a pasear todos los días? Igual si no lo sabría, si no estaría gordo. ¿En casa? Hombre, claro. Los que tienen perros, animales de compañía, dicen que... ...muchos de ellos dicen que si no fuera por el animal estaría en casa, ¿eh? O sea, que eso te obliga a salir a pasear. No, 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 claro que te obliga. Para te contar, yo tengo 75 años. Bueno, lo se aparenta, ¿eh? Bueno, ahora cumplo 76 años de enero. Bueno, ¿tú cómo te encuentras? ¿De salud? ¿Te encuentras bien? Yo bien. Bien, estupendo. Yo bien. Oye, desde los años 70 hasta este 2018 en el que estamos... ...habrás conocido aquí en Marbella gente interesante... ...porque una de las cosas también que tiene Marbella... ...es que viene gente muy diferente, de diferentes nacionalidades... ...creo que tuviste una muy buena amistad con Jaime de Mora. Claro, hemos nacido enfrente en Madrid, en su urbano. Él en el 5-7 en el palacio y yo en el número 10. ¿Y compartisteis también momentos aquí en Marbella? En Marbella sí, sus cumpleaños se iba a todos... ...pero yo lo que pasa es que luego de... ...de haber trabajado de inspectores seguros... ...quebró la compañía y entonces me metí no sé por qué... ...porque decían que se ganaba dinero en un kiosco... ...que no se lo conocerás, que está detrás del... ...del pirulí. Sí. Ese es mío, eso me lo vino a don Jaime de Mora. Ah, sí. Si vino de Madrid lo de la ABC... ...venga don Jaime, nos presenta a Nankasugi... ...hijo, dice, una colección... ...si me hacéis una columna en la ABC de Madrid... ...pues me dijo, ¿qué sabía? Digo, no, no sabía, no. Dice, como la inauguración de mi amigo... ...Manus, entonces sí. No, no, y vino de lo de la ABC... ...todas... Tenía poder, ¿no? Tenía poder, ¿no? Es que tenía mucha personalidad. Ese hombre lo pasé muy bueno cuando murió. Claro. Bueno, es que dejó una huella entre todos sus amigos sobre todo... ...y bueno, ya han pasado muchos años... ...pero le siguen recordando. Yo lo recordaré toda la vida. Mucho cariño, ¿no? Tengo fotos de él, de África... ...y voy a hacer a veces al... Antonio, me acuerdo, en Puerto Manus... ...si mujer es sueca, yo me tenía muy bien... ...porque ya hablo sueco. Nada, yo me lo he pasado muy bueno. Yo recuerdo... Y los viajes que he hecho con él, me lo he leído, me lo he pasado. Yo recuerdo en una entrevista que leí... ...de Jaime de Mora, que le preguntaban... ...y él decía que no es solo vivir, sino vivir bien. Que la clave estaba en no solo vivir, ¿no? Que la clave no estaba solo en vivir, sino en vivir bien. Y él hizo todo lo posible por vivir bien... ...y rodearse siempre de amigos, era una persona muy divertida. Yo recuerdo una cosa, Fabiola, su hermana, que es tres años... ...me parece, sí, más joven que él... ...Fabiola me parece que es la pequeña, sí. Pues esa me acuerdo que una vez, me comentó su secretario... ...y dice, fíjate, íbamos para aquel urbano... ...y yo no he ido a coger ese día, ¿no? Dice, y se paraban, iba la reina de Bélgica... ...y Jaime de Mora, pero se paraban, se iban directamente a Jaime. A ellos, sí. No, una persona ya arrollaba a ese hombre. Y luego era amigo de... ...no le importaban las clases sociales. Era un tío muy cojonudo. Sí, sí. Bueno, aquí hay una calle en su nombre... Yo creo que a Marbella le recuerda mucho, sobre todo. Una persona muy entrañable, muy... Yo estoy, claro, cuando él se enteró... ...que yo era donde vivía... ...y claro, yo conocía a Fabiola. Ella era un crío. Claro. Yo era Eduardo Dato, precisamente, a los maristas. Estaba subiendo allí. Y veía por la mañana que venía de la juerga... ...se corría Jaime cuando no estaba de su padre. Sí. Era un cachondo. Fiestero, fiestero un poquito, ¿no? Y su hermana, la reina, era mi amiga, mi madre. Ajá. Tus padres, que tú dices tu madre... ...a más tu apellido, el de tu madre... Fueron asesinados. González Aleo. Con los maquis. Tu madre fue, era grande de España. Sí. Mi abuelo, vamos. Bueno, es lo que me dijeron. Yo no sé, porque yo vivía afuera y no... Bueno, tus padres murieron jóvenes también, ¿no? Hombre, yo tenía seis años. Sí, sí, muy bien. Fue el 49, el 12 de febrero del 49. Porque ya la podía tener mi madre. Mi padre nació en el 6, me parece, en 1900. Mi madre era más joven, en el 15 o 40. 40 y pocos, claro, muy jóvenes. Ella tendría... 30 y pocos. 30 y pocos. Sí, qué historias. Yo ya tenía cinco hijos. Manu, tienes más hermanos, pero me dices, ¿cuál ha sido tu profesión toda la vida? ¿Cómo te has ganado la vida? Yo, la verdad, que fui muy golfo, como Jaime de Mora. Yo me he trabajado de todo, hasta en Suiza, vistiendo muertos. ¿Sí? En un hospital, sí. En un hospital de monjitas. Madre mía. Has hecho todo lo que ha hecho falta. Todo. Y de todas las cosas que has hecho, ¿cuál te ha gustado más? Bueno, ¿de qué? ¿Trabajo? Sí, ¿en cuál te has sentido mejor? Hombre, cuando estáis, pues todo de seguros. Aquí en Málaga estuve y en Alicante. ¿Pues todo de seguros? Sí, pero en Alicante no me gustó, me largué de ahí, me tiré rápido. Tú eres un hombre inconformista, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, yo voy a mi bola, yo nunca veo. Haces lo que te gusta. Pero también la vida te ha permitido hacer lo que quieres, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo, ¿no? No, claro, pero irte y quedarte en París, como me quedé yo, sin un duro, sin conocer a nadie, pero fíjate. Y la ciudad, bueno, aparte, independientemente de esto, ¿cómo has vivido en París también? En París y en Suiza, primero en Suiza. Me fui con la zapata esa que he conocido en Madrid. Estuve en Ginebra y luego me mandaron a, ¿cómo se llama? Al Cantón de Ivalet. Sí. Por si era, tengo uno, ese era un hotel que estaba, que se acababa, acababa de, de haber estado, digamos, John Kennedy. Sí. Y yo cuando estuve ahí estuvo Pompidú, estuvo también el ruso, no me acuerdo cómo se llama, Presidentes, o sea, que era muy difícil, era un hotel a los nueve metros de altitud de élite. De élite, o sea, que no te admitían a, como cliente, no, 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 eran todos presidentes de gobierno, colegios, pues muy, no sé, de mucha élite también, de Francia, sobre todo franceses. Entonces, y nada, y ahí estuve. Pero me echaron porque cambié de profesión, me echaron del país. Pues no podías cambiar de, por ejemplo, estar, porque yo estaba de maletero y haciendo de todo, pues de ahí pasaba a trabajar una gasolinera, luego una carnicería, luego un hospital. Y la policía me cogió y era menor de edad, además. Y me dijo, oiga, pero usted, ¿qué hace? Que esto es un, puede hacer lo que le dé la gana, cambiar de profesión y de daño hecho. Y es que tiene que pedir permiso de autoridad competente. Y me echaron un año. Madre mía. Por eso me fui a París. Bueno, el cambio fue bueno. Es que París era, era muy joven, también no tenía trabajo, andaba mal de, bueno, dinero lleve algo, pero no. Bueno. Y luego cuando empecé a resurgir, pues cogí, me vine a Madrid, encontré unos amigos que iban a Estocolmo, no amigos, gente, a Luis Taboada, que iba con dos españoles, tenían dos hermanos allí, o, ¿le quiere venir? Y digo, bueno. Con la mochila siempre preparada, con el petate preparado, ¿no? Sí, entonces no había mochila, llevábamos una maleta pequeña. Una maletita, ¿no? En traje y cuatro patatas. Manus, lo que has dicho antes, yo creo que te describe muy bien. Has ido siempre a tu bola, has tenido una vida muy intensa, has podido conocer a mucha gente, muchas ciudades, gente muy diferente, has trabajado en todo lo que ha hecho falta. Y ahora, ¿cómo es la vida de Manus? Ah, pues ahora, ahora nada. Vivo ahí, en esa casa, y me dedico a pasear a mi perro. No salgo tanto como antes. Pero ahora, pero yo veo que aquí, por ejemplo, en este restaurante en el que estamos, en Together, es una zona, es un poco punto de encuentro de los vecinos. Habéis hecho como una pequeña familia, ¿no? ¿Os encontráis aquí de vez en cuando? Aquí, sí, los que paseamos, perro. ¿Tienes perro también? Me has dicho el Dalmata, ¿no? El Dalmata. Y nada. Manu, cuando quedas aquí, ya sabes, cuando paras aquí, ya sabes que te vas a encontrar con alguien, ¿no? Cuando te apetece charlar un rato, siempre hay alguien con quien compartir un ratito. Por la noche estuve aquí, estuve esperando a un amigo, pero no vine, estuve con este, con Carlitos. Con Carlos. Y esperamos a John, y a ver si viene John o no viene, pues venga, empieza a hacer frío y te vas a casa. Claro. ¿Qué época prefieres tú en Marbella? ¿Verano, primavera? No, verano, no. Verano, no. No, que hace mucho calor, a mí el calor no me gusta. Yo nunca me voy a ponerme al sol, así cuando paseo el perro. Pero sentarme a tomar una hamaca no me tumbaba en mi vida. ¿No? No. Pues déjate que vives en una ciudad eminentemente turística. Sí, pero no, no, no. No es nunca lo que has buscado, ¿no? En Mallorca, en Mallorca recuerdo que sí, cuando veníamos de Estocolmo, me faltaba esa vitamina D, y cuando llegaba a la playa me ponía así, pero sentado siempre en una silla de algún chiringue. Un poquito. Un poquito, unos rayitos de sol, pero un poco más. Sí, no, 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 pero y a los dos o tres días me encontraba fuerte, porque venía de Suecia todo blanco. Claro, la vitamina D que es fundamental. Hombre, que la gente no lo comprende, pero eso de ponerme a tomar el sol y… Tostarse no. No, no, y no estar en la hipotimia, te caes al suelo. Y sobre todo porque exceso de sol no es bueno, luego viene el cáncer de piel, que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta y aquí todo el mundo vamos buscando ponernos morenos y eso es malo. Vitamina D, importante, pero no estar muchísimas horas. Mirá un primo segundo mío, que fue batería, era compositor muy bueno además, y batería de los brincos, Fernando Arbés. Hombre. ¿Sabes quién es? Sí, sí, claro. Bueno, pues ese es el día tronco, pero ¿cómo te puedes quedar aquí? Tiene una cigarra y una lancha preciosa y tenía el Yucundavís, un… ¿cómo se llamaba? Un chiringuito que estaba en San Pedro, abajo en la playa, al lado del playboy, y siempre una vaca y otro, uno que te va a quemar un día. Y murió el pobre. Bueno, ¿fue de cáncer de piel? Yo no me ha conocido. Vivíamos, vivíamos en Almagro y yo en Zurbano y ese es otro buen amigo que perdí. Y ahora ya, yo me parece que soy de los últimos que quedan. Bueno, todos tienen mis amigos, yo soy, yo creo, de los más jóvenes. Usted es muy joven, Manus, eres joven. ¿Y te encuentras bien de salud? Eso es lo importante. Bueno, el colon un poco jodido, pero bueno. Bueno, esas goterillas que todos tenemos, que hay que intentar, si hemos tenido una vida buena… Estoy constipado. Está resfriadillo. Oye, Manus, recomiéndame, porque estamos ya acabando, esta chabilita que estamos… Sí, porque tengo que ir al hospital. ¿Tienes que ir? Al oftalmólogo, a las 12 y 10 tengo que estar ahí. Bueno, ¿cómo está la vista? ¿Te falla un poquito o qué? Sí, no veo, no veo muy bien. Bueno, pues a ver en el hospital que te den solución. Para dentro de tres años, ¿no? Bueno, espero que no, espero que no. Me voy vendiendo cupones, ¿no? A ver, recomiéndame algo del menú. ¿Te has comido aquí alguna vez? Sí. ¿Has tomado así? Venga, recomiéndame algo así que tú recuerdes. De las cositas que has probado, venga. Ah, de menú. Venga. Un menú es que es muy variado lo que lo van cambiando. ¿Un postre, por ejemplo? ¿Alguna cosita que tú digas, pues, Cristina? Venga, toma. A ver qué tenemos. Que hace tiempo que yo si no veo con amigos, yo no... A ver. Eso es lo mejor, tener una buena compañía para compartir el menú. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Está mirando para recomendarme alguna cosita. Mira, las croquetas a mí me gustan mucho. Unas croquetitas, nos vamos a pedir. Pues vamos a pedir unas croquetas. De entrada, eso de entrada. Venga, de entrada. Y de segundo, yo mientras estoy con el café, no sé si es bueno mezclar croquetas con el café. A ver, a mí me gustan más los pescados con la carne. Venga, pues algo de pescado. Mira, el rodaballo es el mejor pescado que hay. El rodaballo. Muy bien. El rodaballo es el mejor pescado que hay. Bueno, pues de entradita unas croquetitas y rodaballo, que es lo que Manus nos recomienda. Pues me encanta conocerte. Bueno, atún rojo almadral, pero a mí el rodaballo me gusta más. Rodaballo. Pues nada, tomamos. Manu, que muchas gracias. Gracias a ti, guapa. Mucha un ratito, ¿no? Eh, hombre. Mucha un ratito. Yo por mí me quedaría más tiempo. Ya lo sé, ya lo sé. Como iríamos juntos, nos reiríamos, pero ya no. Te te gira el médico. No, lo que pasa es que esa es la aparcar ahí en el hospital, cosas así. Es más complicado, es más complicado. Bueno, pues con este ratito que hemos echado con Manus, la persona que lleva aquí toda la vida, que ya es de Marbella. Sí, 43 años. 40 y toda una vida. Y lo que te queda, como dicen en Madrid, y lo que te rondaré, morena. Sí. Gracias por estar este ratito. Bueno, gracias a ti, guapa. Muchísimas gracias. Pues nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado aquí en... Chao. 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 Chao.